Vengan por su queso, crema, salsas frescas para cualquier ocasión. Lucky 7 Super Parque te ofrece carne fresca y cortes a tu gusto. Verdura y fruta de la más alta calidad, directamente del campo a su mesa. Gran selección de amarrotes y productos de tu país. Ricos pasteles personalizados para cualquier ocasión. Ven a probar el gran sabor casero en Lucky 7. Rica comida y un excelente servicio. El mejor servicio lo encontrará aquí en Supermercado Lucky 7. Gracias por ver el video.